Este año lamentablemente a Ana María Alvarado se las ha visto muy, muy mal. La conductora y periodista de espectáculos acaba de perder a su mamá. A través de redes sociales Maxine Woodside, titular del programa Todo para la Mujer, en donde trabaja la periodista, dio a conocer en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Ana María Alvarado es conocida por no compartir tantas imágenes ni detalles acerca de su familia, pero a través de una entrevista ella había revelado que su mamá había sido maestra y que a ella y a sus hermanos los había llevado a clases de costura, de cocina, música y hasta idiomas. Este 2020 ha sido sumamente triste y difícil para Ana María Alvarado, pues hace un mes ella había dado positivo en el malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Sus síntomas fueron tales que la tuvieron que internar en un hospital. Afortunadamente ella salió bien librada. Como miles y miles de personas que han padecido este malestar, Ana María Alvarado tuvo varias complicaciones de este padecimiento, que comenzaron con debilidad, malestar de cabeza y de pecho, y tuvo que ser hospitalizada por 13 días, ya que sus niveles de oxigenación eran muy bajos. Durante esos 13 días que estuvo internada, ella no se podía parar de la cama, no podía ni moverse ni caminar, ni siquiera podía ir al baño. Su llegada nuevamente al programa de televisión, Sale el Sol, fue súper emotiva, ya que todos sus compañeros del foro empezaron a aplaudir y la conductora aseguró que estaba a punto de llorar. La periodista dijo que no solamente extrañó a sus compañeros, sino que en esos momentos en el hospital sintió mucho nervio, ya que al estar aislada completamente, sentía que se iban a complicar más las cosas. De hecho, desde el propio hospital Ana María Alvarado, estuvo hablando con sus compañeros asegurando que no se podía parar, ya que se desvanecía, no le daban ganas ni de comer, tenía malestares de garganta, de cabeza, una opresión en el pecho muy grande. Y es que al momento de trasladarla en ese carrito todo cubierto con plástico, para obviamente proteger a todos los demás pacientes y al personal de salud, por supuesto que le asustaba. Al tener tantas horas de soledad, su mente empezó a trabajar de más y pensaba lo peor. Lamentablemente en agosto de este mismo año, los médicos le encontraron a la periodista un tumor cerebral en el lado derecho. Afortunadamente ella no requería de ninguna intervención. La presentadora de noticias detalló que unos días atrás, ella tuvo un episodio de epilepsia, pero que había sido muy leve. Después de varios días de lo sucedido, Alvarado seguía reiterando las muestras de cariño, y explicó que se encuentra bajo tratamiento todavía. Y es ahora que en este mismo semestre del año, ella pierde a su mamá. A través de redes sociales el programa, de primera mano en el cual ella colabora, también lamentaron la pérdida de la periodista, quien de hecho compartió a través de su cuenta de Instagram una foto de su mamá, acompañado del mensaje, que Dios te tenga en su gloria. En la sección de historias, Alvarado también compartió, una foto donde la podemos ver a ella, sosteniendo una imagen en donde se ven su mamá y su papá. Ella escribió el mensaje, Por fin están juntos. En octubre del 2017, ella nos compartía la triste noticia de que su padre, ya no se encontraba con vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida, de la mamá de la periodista Ana María Alvarado. No te vayas de este video, sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un precioso día, nos vemos muy pronto. Bye.